Si, 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 si Dic, 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 dic diciendo que sí Esto se baila diciendo que sí En la discoteca los bailan así En los Gormadones los bailan así Y en todas las calles los bailan así Diciendo que sí, diciendo que sí La flaca lo baila diciendo que sí, la gorda lo baila diciendo que sí Los niños lo bailan diciendo que sí, diciendo que sí, diciendo que sí Y los tiguerones lo bailan así, diciendo que sí, diciendo que sí Esto se baila diciendo que sí, esto se baila diciendo que sí Esto se baila diciendo que sí, diciendo que sí, diciendo que sí Esto se baila diciendo que sí, esto se baila diciendo que sí Esto se baila diciendo que sí, diciendo que sí, diciendo que sí Moviendo la cabeza y los dedos así Moviendo la cabeza y los dedos así Diciendo que sí, diciendo que sí Dic, 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 dic Diciendo que sí, diciendo que sí Pa' arriba y pa' abajo diciendo que sí Pa' arriba y pa' abajo diciendo que sí Diciendo que sí, diciendo que sí Moviendo los dedos diciendo que sí Moviendo los dedos diciendo que sí Moviendo los dedos diciendo que sí Diciendo que sí, diciendo que sí Y con la cabeza diciendo que sí Y con la cabeza diciendo que sí Y con la cabeza diciendo que sí Diciendo que sí, diciendo que sí Moviendo tu cuerpo diciendo que sí Moviendo tu cuerpo diciendo que sí Dic, 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 dic Diciendo que sí, dic, 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 dic Diciendo que sí El líderproducción.com Jomil, el magnate Sofocando tu bocina Kervin Music DJ Plano Plano, que lo controle Jomil, el magnate